¡Es igualmente valiente! ¡Devocional Matutino para Jóvenes! ¡Están sintonizando Evangelike! ¡Hola, hola y muchas bendiciones para todos! ¡Bienvenidos! Este es el Devocional Matutino para Jóvenes y yo soy Ale Marín. Es un gusto compartir contigo el mensaje de hoy, cortesía de Evangelike. En este día sumamente especial para muchas familias en el mundo, vamos a comenzar leyendo el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Una noche buena diferente es el título de hoy y Encuentros con Jesús es nuestro tema. Siempre me gustó la Navidad, así que desde que comencé este proyecto, esperé que llegara esta fecha para escribir sobre el nacimiento de Jesús y compartir experiencias y lecciones que he sacado en las diferentes Navidades que viví. Sin embargo, después de mucha oración, hoy creí que podíamos meditar en algo más allá de esta fecha. Por eso te invito a que dejes de lado por un momento el frenesí que se vive en estos días, incluso con una fecha representativa tan importante para nosotros como mundo cristiano, para pensar en algo más. Cuántas discusiones se han armado en torno al árbol, los arreglos, los gastos, los disfraces, las luces, los orígenes, los símbolos paganos, las fechas, los dioses y tanta cosa más. Entre nosotros no hay consenso ni unidad, pero sigue habiendo Navidades. Cuando Jesús nació, el foco también estaba puesto en muchas otras cosas y divisiones, en muchas tradiciones con buenas intenciones, pero así como pudo nacer igual, puede hoy aparecer en nuestra vida de forma transformadora también. En la noche que recordamos, el cielo fue testigo de un evento digno de sala de cirugía, aunque se haya dado en un humilde pesebre. Esta noche, el cielo y la tierra pueden ser testigos de un evento invisible, con resultados visibles, digno de la sala de cirugía divina para nuestro trasplante de corazón. No hay nada que necesitemos más que eso, y esta Navidad puede ser diferente al asegurarnos de experimentarlo. Por eso, hoy es importante que más allá de todo lo que celebramos y cantamos, vayamos a una decisión concreta. Necesitamos este cambio de corazón que Dios quiere hacer en nosotros todos los días, y también hoy. Ese es el punto de partida, el comienzo de la adoración verdadera con todo lo que eso implica. Dios nos llama a ir más allá de las buenas intenciones, de la conmemoración, de la solidaridad y de todo lo bueno que intentamos hacer en estos días. Él quiere darnos un nuevo corazón, un espíritu nuevo. Quiere quitar nuestro corazón de piedra, porque sí, todos lo tenemos. A eso, entre otras cosas tan maravillosas, vino a nacer. Esa noche, María sintió latir el corazón del cielo. Guau, qué gran experiencia nos invita a vivir nuestro Creador el día de hoy. A sentir como late su corazón dentro de nuestro cuerpo. A crecer espiritualmente. A renacer, a invitar a otros, a unirse a las filas del Señor. Que este sea un día lleno de bendiciones en el que puedas mostrar el gran amor de Cristo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelite. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelite.com